¡Suscríbete al canal! ¡Equipo enemigo anotando! ¡Camuflaje activo disponible! ¡Fortaleza alfa perdida! ¡Los tangos se acercan! ¡Mis escudos se agotaron! ¡Encima de nosotros! ¡Capturamos Charlie! ¡Tu equipo está anotando! ¡La fortaleza Bravo es nuestra! ¡Fortaleza Charlie perdida! ¡Rápido! ¡Cúbrese! ¡Capturamos Charlie! ¡Fortaleza alfa perdida! ¡Camuflaje activo en camino! ¡La fortaleza alfa es nuestra! ¡Fortaleza Bravo perdida! ¡Camuflaje activo disponible! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ap! ¡No! ¡Me cagaron! Otro abatido Rifle de precisión S7 en camino ¡Capturamos la zona! ¡Esto fue una terrible idea! ¡Equipo enemigo anotando! Fortaleza Bravo perdida Tu equipo está anotando Fortaleza Alpha perdida ¡Capturamos Bravo! Camuflaje activo en camino Camuflaje activo disponible ¡Amerio camino de la victoria! ¡Amerio camino de la victoria! ¡Amerio camino de la victoria! La fortaleza Charlie es nuestra El enemigo capturó Bravo La mesa Charlie perdida Perdimos a un compañero Objetos de poder en camino La fortaleza Charlie es nuestra Objetos de poder disponibles El enemigo capturó a Charlie ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal!